Hola hola profesorillas de youtube, sean bienvenidos a un nuevo video Bueno el dia de hoy te traigo una nueva convocatoria para otro team Ya que el team disney princess bueno se cerro Ya que solamente 3 personas me confirmaron Asi que, bueno, decidí cerrarlo Pero ahora he abierto un nuevo team Y bueno el team se llama, eh, team... SweetCookcase... Y bueno te voy a pasar a leer las reglas para unirse al team Estar suscrito a mi canal Dejar un comentario que diga Me quiero unir al team y el porqué, por ejemplo Me quiero unir porque me gustan los teams, me gustan hacer este tipo de videos, etc. Saber lo básico en edición Saber usar Photoshop, Photoscape, Sony Vegas y todos aquellos programas para editar Y saber hacer ads, ya que aquí haremos muchos muchos videos Tienes desde el 11 al 14 de julio para comentar No hay asi que digamos un limite de personas, este... Que estarán en el team Ya que no tendremos ni especifico a la semana para subir Subiremos el dia que podamos dentro del tema de la semana Como he estado haciendo mis team Asi que, bueno, si son 10 personas, las 10 personas estarán Si son las 20 personas, las 20 personas están Aquí me falta una regla, a ver, perdón... Tener... Tener... Mínimo... Tener mínimo dos videos Esto es para ellos ver la calidad de tu pantalla, de tu imagen Eh... Ver como haces tus videos Si se te entiende De preferencia grabar con vos Pero bueno, si alguien trabaja con blog de notas Veré que se entienda Porque luego hay veces que se confunde uno mucho Y no se entiende Pero si yo entiendo leyendo Se quedará con el blog de notas Y mínimo dos videos para yo ver, eh... Que rango de tiempo Eh... Es de un video a lo que, por ejemplo, tu primer video fue... Eh... Tienen dos videos Pero uno fue, por ejemplo, hace un mes O hace tres meses Y el otro fue hace un mes Entonces no subes constantemente videos Entonces yo veré Que subas constantemente videos Que tengas un canal atractivo Para yo saber que si estas cumpliendo Con el tema de la semana Haré un grupo en Facebook El cual estará en... Los miembros del team En el cual diremos todos los temas de la semana Pero si tu no tienes Facebook No te preocupes Lo haremos a través de... Eh... En Youtube O Skate O como sea, no? Eh... Y bueno, creo que la mayoría Tendrían mi correo Mi Facebook De los que han estado en mi team Y también si que has estado en el team Pero yo visto que... No... Eres una persona que cumple Bueno... Lamentablemente no estarás en el team Ok? Y bueno... Esto sería todo Así que tienes hasta el 14 para comentar Y cumplir con estas reglas Para estar suscritos al team Una vez que yo tenga a las elegidas Eh... Están... Estarán en el team Eh... Los diré a conocer en un video Y les daré el material del team Que es la marca de agua El intro Eh... Y todo eso Y también este... Les pondré sus canales aquí Para que se suscriban Y no se pierdan ninguno de los videos del team Del tema de la semana Bueno... Eso sería todo Y nosotros nos estamos viendo En un próximo video Bye